Si a la entrega puedo ser lo que quieras, solo apuesta Déjame mostrarme lo que tú nunca ves Que a mí me gusta más ¡Buenos días, Uniminuto! Voy a buscar, déjame sobrar con el corazón Con el corazón Es imposible ver a este mundo dando vueltas No puedo pretender, comprenderme en tu presencia Oh, siempre puedo ser lo que quieras, solo apuesta Déjame mostrarte lo que tú nunca ves Y a mí me cuesta más Bueno, muchas gracias muchachos